Música Es la cuarta finalista en este caso, vamos a llamarlas cuarta, tercera, segunda, primera y reina Y la ganadora es... Brasil, María Rita dos Santos Un fuerte aplauso para nuestra cuarta finalista Cuarta finalista, tenemos aquí una diferencia de nombres y títulos, pero es la cuarta finalista de Brasil, María Rita dos Santos La despedimos del escenario De la pasarela, con este fuerte aplauso Para premiar ahora a la tercera finalista, el señor Jefferson Pérez, nuestro tan querido campeón olímpico Un fuerte aplauso, por favor Es la segunda finalista, es la segunda finalista, y para ello tenemos a Jefferson Nos están dando información de dos tipos, que nos confirmen entonces, que número de finalista tenemos ahora Invitamos tal vez a que... A que nos confirmen el orden en que serán premiadas para dar la información correcta Muchísimas gracias Bien, entonces la tercera Ok, muchísimas gracias Kenya Gracias Jefferson por estar aquí Ok, entonces con ustedes la señorita Honduras Ana Grisel Romero Najera La segunda finalista Viene justamente con el honorable embajador de Taiwán, el señor Jaime Chuang Y para recibir esta banda tenemos a la señorita Colombia, Geraldine Quirós Bermúdez Felicitaciones a la señorita Colombia Ok, Fiore, llegó el momento de la verdad Qué emoción, qué emoción Estamos más cerca, más cerca de todo lo que hemos estado esperando Estamos a punto de nombrar a la primera finalista, lo cual deja claro Quién es la Reina Mundial del Banano Internacional 2022 Ok, para esto estamos viendo llegar al escenario a la abogada Karina Torres Nuestra vice-prefecta Señorita Alemania, señorita Ecuador Primero que nada, felicitaciones Y un último aplauso antes de descubrir cuál de ustedes es la Reina Mundial del Banano Ahora sí, querido público, a darlo todo por ellas Qué emoción, qué emocionante Como decía Roberto, automáticamente sabremos quién es la ganadora Cuando vayamos a decirlo Vamos ahora a llamar al escenario Al prefecto, Clemente Bravo, para que pueda hacer la entrega Así es, porque será premiada la primera finalista o virreina Y por supuesto la reina Listo entonces, vamos a descubrir Yo creo que no hay por qué alargar más esta atención, ¿cierto? La primera, entonces vamos por el país o por su nombre Vamos por el país, vamos por el país Yo te voy a dejar a ti la virreina Listo, y de ahí vamos juntos con la reina Hecho La virreina es señorita Alemania La reina mundial del Banano Internacional 2022 es ¡Ecuador! ¡Ecuador! Un fuerte aplauso a todas las candidatas y a nuestra nueva reina Dina Paola Vergara Párez es la nueva reina mundial del Banano 2022 Maravilloso trabajo el de todas las candidatas Maravilloso trabajo el que nos ha traído hoy aquí Esfuerzo de tantas personas Vamos a celebrar esta reina Fiore, nosotros nos despedimos Muy agradecidos Hasta aquí llegamos, gracias a todos Gracias por estar aquí, gracias Roberto Qué alegría volvernos a ver Gracias Machala, gracias El Oro Hasta la próxima y felicitaciones a la nueva reina La reina mundial del Banano La reina mundial del Banano La reina mundial del Banano Paraíso de mil pasalada Que cantivan con solo mirar Fraternidad Fraternidad Es la reina mundial del Banano Los países no tienen fronteras Cuando reina la paz y la amistad Lucha Opening La reina mundial del Banano Mirar de Franca Fue la unaобразión ¿Alpersona? Gracias a todos Quuche un control champagne La reina mundial del Banano La reina mundial del Banano VAM Green